advertencia el contenido de este vídeo para algunos podría ser ofensivo y la gente que participa sólo son única y exclusivamente personajes y sentirse ofendido por ellos desvía el propósito del vídeo que es entretener gracias por su comprensión entonces así es la vida aquí miren a gusto y 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 en esta ocasión Vinimos a visitar al buen amigo Chemo Así es que Vamos a ver por donde anda El buen camarada Chemo Y que anda haciendo Las Chemo Aventuras Gente en esta ocasión Estamos con Don Chemo Don Chemo Saludos a la cámara Don Chemo Abusados con el coronavirus Abusados con el coronavirus En esta ocasión Nos dejamos venir a Miramar Aquí es parte de Guaymas Sonoras En una de las playas Donde el señor Chemo Radica aquí desde Que tanto tiempo Don Chemo El 76 Desde el 76 Anda por acá Don Chemo Don Chemo platícanos A ver cómo está el rollo del coronavirus Cómo ha estado Todo esto Esta pandemia Esta situación A ver Es pura Es pura Cuento chino Pues Es cuento chino Acuérdate que antes Te decían a ti El cuento chino El cuento chino Es cuento chino eso Porque mira Donde están los otros muertos Que se mueren de otras enfermedades Y se muere uno Y luego luego lo atacan con el coronavirus Óyeme Si se murió de un balazo Si se murió de un frijolazo O lo que se haya muerto O lo que se haya muerto Ah Se murió de coronavirus Esa cosa de que a lo mejor viene el coronavirus incrustado en el pescado Que esto y que lo otro Pero el pescado es lo mejor del mundo Que puede haber Aparte de las carnitas y el pollito ¿No? Yo boné Así es que Ah Le cojan mucho pecado Porque es lo mejor del mundo Yo le digo Y fumen mucha marihuana Que es lo mejor del mundo Olvídense del cristal Y de esa madre Del perico De la coca Y esa madre Es pura perdición Esa madre La marihuana es Lo máximo para nosotros Lo estoy diciendo Un experto Sí Oye Oye 68 años Tengo De la edad 14 años Empecé a fumar marihuana Nunca En mi vida aquí Me ha agarrado la policía Que es porque yo traigo un gallo Sí me han agarrado Pero yo les digo Que soy vicioso Traigo mi veitito Traigo mi tostoncito Y pero Pues como ya ven gente Coronavirus Sí estuvo afectando un poquito aquí A toda la comunidad pesquera Pero Más que nada En este video Lo que venimos a hacer es Venía a visitar a Don Chemo Que ya teníamos unos cuantos días O meses Que no lo veíamos Es un icono de aquí Un estandarte De la zona pesquera Aquí en Guaymas Y pues la verdad Quisimos aprovechar Para echar la vuelta A ver como estaba Coman mucho pescado Que hombre El consejo que les puedo dar Don Chemo Pescado Coman mucho pescado Mucho marisco Pescado Quiero que me platiques Que significa Esta pared Que está acá Esta pared Que donde tienes Recuerdos de la gente A ver Platícanos un poquito Es un pizarrón Donde Donde tengo De México Nogales Washington Saliracruz Veracruz Y Uuuh Unidad de amigos Que vienen de Juárez Vienen de México Chihuahua Y todas esas cosas Eso es un pizarrón Donde me dejan Mis amigos Muchos Muchos Teléfonos Que cuando tengo La manera De tengo Saldo Para entretenerme Un rato A darle Tengo la llamada A fulano A sultano Por ejemplo El Chapo A este ¿Cómo se llama? El Chapo El Fernando El Chapo Así es que Tienes esto De toda la gente Que viene Y te ha visitado Aquí Tienes amistades Locales Tienes amistades Extrajeras No sé si recuerdas Shemo Hace unos cuantos años Atrás Te trajimos A una Amiga Nosotros Que es De Suiza No sé si recuerdas A ella Que la trajimos A pasear Por estos rumbos Y aquí estuvimos Y de hecho Por ahí anda Su teléfono Su teléfono Su nombre Creo Más que nada Y aquí ando Así es que Para que sepan Gente Cuando vean Para acá Con Don Chemo Lleguenle Primero que nada A visitar acá Al viejón Y lleguenle A la pizarra Aquí Bueno La pared Que es la pizarra Él Y quien guste Dice Don Chemo Que se puede apuntar Puede dejar Sus datos Su teléfono Pueden echar la platicada Con él también O en su momento Como recuerdo Porque esto ya tiene Bastante tiempo Y es algo que él Ya venía Haciéndolo Como una costumbre Una tradición Para él Así es que ya saben Cuando vengan Ahí está la pizarra Lleguenle un poquito Dejen su nombre Todos sus datos De que andamos Con Don Chemo Gente Así es que Vamos a seguir Hasta en un rato Y no se crean Del coronavirus Que la gente Que la gente Que el gobierno No los encierren Oye Si estás en tu casa En tu casa Viven diez Viven doce Viven siete Cinco personas Oye Ni vos que todos Tenguen el Colarillo Esa madre Óyeme No pues es que Te voy a platicar Si no soy mentiroso ¿No? Yo lo que leí Hace muchos años Andaba embarcado Y hoy Lo que leí Pues fue El libro ese Que aquí Está enterrado El tesoro De Hernán Cortés Treinta y cinco Toneladas de oro Catorce baúles De coronas preciosas Y oro Pues monedas Y todo eso ¿Me entiendes? Sería honda No ir a echar una vuelta Por ahí un día A ver si Te podemos escarbarnos Aquí enfrente Donde está el cerebro Donde está la cara Pues yo digo Que es virgen ¿No? Ahí abajo Así Por lo más linda Ahí hay una cueva Donde Ahí se creo Se desapareció Se les apareció La virgen de Guadalupe A unos A caray Pues a lo mejor Andaba bien marihuana Bien fokemone Entonces ese cueva Puede ser Alguna entrada Donde A lo mejor Puede ser Que estén Las barras de oro Ahí Enterradas Puede ser Pero hay que buscarlo Pues hay que buscar Es muy grandísimo ¿Pero ahí Chemo? Se ve chiquito Pero es grandísimo El terreno Chemo ¿Y vendes pescado aquí? Sí Para ver de todos los días Órale Se puede venir a comprar Dos pescados aquí contigo Sí Andale Simón Órale Pescado fresco No me imagino Está vivo Vivo los pescados Que se mueren todavía Del mar Para tu paladar Para tu paladar Con el buen Chemo También pueden venir A conseguir pescado Ya lo saben Aquí el buen Chemo Tiene Casi todos los días Tiene marisco Para vender Y fresco Y fresco Todos los días Todos los días Todos los días Y marisco Salen Tres, cuatro pescadores Y Muéstranos la parte Del cerro De Vente para acá Para que la gente vea Vente Vamos a ver Ahí está un tesoro Muy grande Pásale Son 35 toneladas De oro Pero hay que buscarlas Hay que buscarlas Mira Si te fijas para allá Un lado donde está La Casa Blanca Aquella Vas a ver una cara Vas a ver una cara Y vas a ver una chichi Y enseguida Vas a ver un vientre Tiene forma de elefante El cerro ese Pero hay que buscar En esos tres cerros Están grandísimos Aquí se ven cortitos Pero están grandísimos No sé si Donde está la cara La virgen esa Viendo el cerro No sé si ahí Estén las 35 toneladas De oro O estén en la chicha O estén acá En el vientre Porque hay partes Donde se ven Ahí unos Camaradas míos Los que viven Por la Cotillo Los que viven Para el lado De Guayemán Norte Unos vagos Sellaron una placa Donde decía Galeón Segundo Y esa placa La vendieron En 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 35 mil pesos Pero era de Ronces Esa placa Valía como 200 mil pesos 300 mil pesos Valía Pues era una placa De Hernán Cortés El El que llegó aquí Hace una hora Oye Chemo Y como es la manera Fíjense Me vas para acá Con el Chemo Sí Porque Muchos Si se dieron cuenta En la imagen O si están viendo En la imagen De acá donde Les mostramos ahorita No sé si Les alcance A señalar Ahorita Pero donde dice El Chemo Se ve una cara ¿Qué más se ve? Una chichi Una chichi Y un vientre Un vientre Con una panza Obviamente Esto para que Lo puedan ver Pues en la descripción De ahí de abajo La parte de abajo Les voy a dejar Cómo es la manera Que lo pueden ver Porque el señor Pues Él Él tiene sus ideas De cómo lo hace Entonces Él les voy a dejar En la descripción Cómo lo hace Y para que después Ustedes Si lo quieren checar Lo vean A ver si le atinen Pero por ahorita Por el momento Pues vamos a despedir El video Con el buen Chemo Aquí anduvimos Ojalá 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 Esa que eran 35 toneladas De oro Y son unos baúles Son 14 baúles Yo le compré Hace 40 años Compré un libro Donde decía El tesoro de Hernán Cortés Está enterrado Aquí en Sonora Ese libro Se llamaba El tesoro de Hernán Cortés Enterrado aquí en Sonora Para la cámara Porque da la foto Sobre limones Es lo que les digo Ahí está Qué ole Bueno chavos Nos vamos Nos despedimos De ustedes Por acá Con el buen amigo Chemo Que anduvimos ahora con él Así que no se andan creyendo De cosas No Chemo Es puro cuento chino Lo que nos están vendiendo Así que Despídete Chemo Muy bien chavos Adiós Que les vaya bien Hasta luego No se creen Cuento chino Me tira Que fumen qué Fumen pura marihuana Y que coman Y que coman Puro marisco Mira Con eso Con eso Con eso Mira 68 años Carna Mira Brincos alto Ya no Yo coloco Ustedes personas Que no valen Nada Pobrecito Los chamagos Que nos están llevando La verga ¿Por qué? Porque andan De otras drogas Nos vemos Adiós Nos vemos Ahí estamos El buen Chemo Se dejó ver Ande bien Ande bien Vale Adiós Adiós Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.